¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya os dije que se vería que iban a traer el segundo tomo Ya sabéis que para poder publicar o realizar estos mangas Los tiene que confirmar primero Pokémon Company Y decir, sí, los podéis sacar a la venta o no los podéis sacar a la venta Por eso todos los meses suele salir alguno Es lo que quería la editorial Norma Y os puedo decir que el día 22 de julio Ya estábamos, ya sería la... Es la última ya, por así decir, la última cita Con los personajes de negro y blanco Y ahora continuaremos con las aventuras de oro, plata y cristal Que ahora ya no estarán dibujadas por Mato Porque toma el relevo Satoshi Yamamoto Autor de los dibujos que ya hemos visto en la saga de negro y blanco Y como ya es habitual, ya que todo el mundo ya lo sabe Pues cada tomo, ya sabéis que, costará realmente 12 euros, ¿vale? No es muy caro, son unos dibujos espectaculares La historia está súper chula Y además es un manga No es ni anime Ni es un videojuego Sino que es un manga Es decir, un cómic, ¿vale? Para así decirlo, para que todo el mundo lo entienda Que es un cómic con dibujitos Y está súper chulo Y está súper real Porque los Pokémon le hacen un corte Y se ve que le parte por la mitad, ¿vale? Entonces se ve mejor que en el anime Porque es un corte Y si quieres como si le pega un puñetazo, ¿vale? Así que no está... está muy chulo, ¿vale? Yo tengo... creo que tengo 3 o 4 mangas Y bueno, está bastante bien Porque nos vamos turnando Todos los meses Nos compramos un amigo y yo En vez de estar gastando los 2-12 euros todos los meses Por lo suyo es que si tenéis varios amigos Pues que un mes lo compra uno Se lo lee Y os los veis intercambiando, ¿vale? Yo me compro uno un mes Ese compra el otro Y luego nos vamos cambiando los... Nos los turnamos Nos los cambiamos para leer los mangas Y no gastarnos tanto dinero Por así decirlo, ¿vale? Creo que estos mangas No están... por así decirlo Que vamos a preguntar alguno Ilegal en internet, ¿vale? Que es decir, está un PDF Y lo podemos leer en internet O en un ebook Y me parece que no está en ninguno Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? No está nada más Gastarse 12 euros por un manga Vamos, yo lo veo bastante bien Sé que el tiempo que corren No está para gastarse dinero Pero bueno Si os gusta Pues aprovechaos O pediros alguno Que no está... Está bastante bien, ¿vale? Y nada más Espero os ha gustado esta malin noticia Y nada más Ya sabéis que Desde el 22 de julio Estaban ya disponibles Estos dos mangas Los podéis comprar Creo que en el corte inglés En el Carrefour No lo sé, ¿vale? Pero sé que en el game Sí que los podéis comprar Así que como sé que en el game Vais a comprar todos los videojuegos Pues ya que vais a comprar un videojuego Compraros el manga Que está muy chulo Así que nada más Espero que os haya gustado esta noticia Ya sabéis que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos por el video Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!